Queremos acompañar a Jesús en estos 40 días que estuvo en el desierto. Sabéis que en la Biblia los números tienen significados. Si aparece un 7, en la Biblia significa todo, porque son los 7 días en los que Dios completó la creación del universo. Lo que está completo son 7, lo incompleto son 6. 3 significa mucho. El número del más imperfecto de todos es 3 veces 6. 12 significa pueblo, por las 12 tribus de Israel. Por eso Jesús elige 12 apóstoles. Y por eso los que se salvan en el Apocalipsis son 144.000, que significa 12 por 12 por 1.000. Una multitud de todos los pueblos, de todos los pueblos. Y 40, 40 es el número del tiempo de preparación. 40 es las oportunidades que nos da Dios. 40 es lo que transcurre entre una situación horrible y una promesa que Dios cumple. 40 es, por tanto, el tiempo de expectación del que uno se purifica para algo hermoso que va a venir después. Por eso estuvo Noé 40 días en el arca con su familia. Por eso el pueblo de Israel estuvo 40 años atravesando el desierto, desde que sale de Egipto hasta que entra en la tierra prometida. Por eso son 40 los días que estuvo Moisés en el monte Sinaí, arriba, en la presencia de Dios, hasta que recibe los 10 mandamientos. Por eso son 40 los días que está el Señor en el desierto y por eso son 40 los días que tenemos para prepararnos. Si preparamos bien estos días, si recorremos de verdad el camino de la cuaresma, lo que viene después va a ser maravilloso. Si no va a ser nada, terminará la cuaresma, vendrá la Semana Santa como siempre y luego la Pascua como siempre y luego el verano como siempre y luego el septiembre como siempre y tu vida no cambiará nada. Pero sí, 40 es la oportunidad que nos da el Señor. Y en estos 40 días, como le sucedió a Jesús en el desierto, hay una palabra que para nosotros hay que estar muy atentos, que se llama tentación. Comienza el Evangelio diciendo algo sorprendente. Jesús fue empujado por el desierto, perdón, fue empujado al desierto por el Espíritu para ser tentado. El Espíritu Santo condujo a Jesucristo al desierto para ser tentado. Eso es sorprendente porque uno no esperaría que para ser tentado fuera conducido Jesús por el Espíritu, sino por el demonio. Pero no, el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre, quiere que Jesucristo sea aprobado, sea tentado. Igual que lo quiere para nosotros. De hecho, fijaros que en el Padre nuestro el Señor no nos ha dicho que pidamos no tener tentaciones, sino no caer, no nos dejes caer en la tentación. Pero la tentación es necesaria, siempre es necesaria. Y es necesaria por la forma en la que estamos hechos nosotros. Nuestra libertad requiere repetir una y otra vez las elecciones que hemos hecho, las grandes elecciones. Hoy que hay elecciones en Galicia. Los ángeles no, los ángeles son espíritus puros. Por eso ellos conocen por intuición y por eso deciden de una vez para siempre. Su decisión es irrevocable. Había una niña que rezaba en el oratorio de los niños pequeños, rezaba a la niña para que el demonio se convirtiera y fuera bueno. Pero no, el demonio nunca será bueno. Igual que los ángeles nunca serán malos, sus decisiones son de una vez para siempre. Las nuestras no, las nuestras son pequeñas. Yo esta mañana he aterrizado, venía de estar unos días con mis padres, celebrando que este año se cumplen 50 años de sus bodas. Sus bodas de oro. Hemos ido toda la familia. ¿Qué es lo que se celebra cuando se celebran los 50 años de un matrimonio? ¿Que tomaron una decisión maravillosa hace 50 años? No. Que esa decisión que tomaron hace 50 años se ha ratificado 50 millones de veces durante 50 años para estar donde están. Pero esas pequeñas decisiones son las que nos definen. Nuestras decisiones siempre son pequeñas. Por eso se cuenta que había una madre que estaba con su niño pequeño y estaba rezando. Y la madre le decía al niño, y el niño repetía. La madre le decía, Jesús, gracias por este día. Y el niño decía, gracias Jesús por este día. Y la madre, te doy mi corazón. Y el niño decía a Jesús, Jesús, te doy mi corazón. Y la madre estaba tan contenta de pensar que su hijo le había dado el corazón a Jesús. Y siguió, y te doy mi vida entera. Y el niño no dudó y dijo, y te doy mi vida entera. Y la madre contenta. Dice, mi hijo es un santo. Le acaba de entregar su vida entera a Jesús. Y te doy mi inteligencia, mi memoria y mi voluntad. Y el niño repetía, te doy mi inteligencia, mi memoria y mi voluntad. Y la madre pensó, que niño tan bueno, que no le cuesta darle esto a Dios. Y decidió cambiar de estrategia. Y entonces dijo, y te doy también mi osito de peluche. Y el niño dijo, no mamá, el osito de peluche es mío. Porque es fácil darle a Dios la inteligencia, la memoria, la voluntad, el corazón y la vida entera. Pero nuestras decisiones no nos son así. Nuestras decisiones siempre son el osito de peluche. Lo concreto, lo pequeño, lo de ahora. Y para ratificar nuestro amor a Dios en las decisiones de cada momento, tenemos sí las tentaciones. Lo que sufre el Señor en el Evangelio. Y es necesaria. Así que el Espíritu Santo le condujo a Jesús al desierto para ser tentado. Igual que a nosotros, el Señor consiente que seamos tentados. Y en la tentación se pone a prueba qué somos, quiénes somos y cuáles son nuestros amores. La tentación siempre tiene varios elementos. Tiene primero un engaño. En la tentación siempre hay un engaño del demonio. Algo malo se presenta con apariencia de bien. Es un tesoro que en realidad esconde unas cadenas. Subespecie bonis dicen los escolásticos. Parece buenísimo pero es malo. En el fondo sabemos que es malo. San Francisco de Sales decía es como la llama a la que la polilla se acerca y revolotea porque le parece bonita y da calor y da mucho brillo y se mueve. Es fascinante hasta que trata de posarse encima y se quema. Es como, decía él, como un cofre precioso, labrado, hermoso que cuando lo abres dentro solo tiene basura. Así es la tentación. Pero nosotros lo sabemos porque gracias a Dios la enseñanza de la Iglesia, la delicadeza de nuestra conciencia, la voz de nuestros ángeles, la presencia del Espíritu Santo en nuestro interior nos lo indica. No, es tentación. Di que no. Por eso el segundo momento de la tentación siempre es el momento de la decisión. Hay un momento en el que yo decido. en el que yo decido, yo he decidido, digo que no a la tentación y sí a la voluntad de Dios o digo que sí a la tentación y no a la voluntad de Dios. Y no es una cosa de mi carácter, de los niños, de la sociedad, del tiempo que hace, de mi familia, de que lo hace todo el mundo. No, es mi decisión. El momento en el que yo le digo a Jesús sí o no. Es mi responsabilidad y es mi culpa. También es mi mérito. Por eso hay una tercera parte. Es que dice el Evangelio que al terminar los ángeles le servían. Lo especifica sobre todo en el texto de San Lucas que es el relato más largo de las tentaciones donde se cuentan cuáles son esas tres tentaciones. Y al terminar dice y el demonio se marchó hasta otra ocasión pero vinieron los ángeles y le servían. También dice lo mismo el Evangelio cuando Jesús en el huerto de los olivos en Getsemaní está siendo tentado y al terminar y al vencer la tentación los ángeles le servían. El tercer momento después del engaño y de mi respuesta es cuando digo que no a la tentación le digo entonces los ángeles que me sirven hay una alegría especial hay un consuelo especial hay una satisfacción especial que la habéis vivido vosotros igual que yo cuando hemos vencido la tentación donde parece que Dios efectivamente envía a sus ángeles para abrazarme diciendo hijo mío que bien lo has hecho que orgulloso estoy de ti. O cuando yo digo que sí a la tentación y que no a la voluntad de Dios hay una culpa hay un remordimiento en la conciencia hay una soledad hay una voz que me dice que no que lo he hecho mal que tengo que pedir perdón entonces toca arrepentirse y decirle y pedir perdón al Señor en la confesión y pedírselo en la oración personal. Hay una canción de José Luis Perales que se llama Tentación y narra una tentación que tenía él una mujer que le perseguía en los conciertos y entonces él lo cuenta en la canción se ve que la forma que tuvo de afrontarlo fue escribirlo y dice eres la dulce tentación que pinta su sonrisa cada día para mí de rojo y miel la dulce tentación la fuerza que me empuja cada día a ser infiel a ser infiel y entonces en el momento del estribillo suben los violines hacen un crechendo así muy bonito y cuando los violines están arriba del todo entonces la voz de Perales que no es que sea muy potente pero bueno contesta con bastante rotundencia diciendo no la quiero solo a ella mi universo es ella y nada más tú eres la risa tú eres la locura pero ella es el cimiento de mi hogar no no tú eres mariposa que vuela entre las rosas y ella es la que espera en soledad por eso pedirle al Señor a imagen de lo que hizo él en el desierto que en el momento de la tentación ojalá que los ángeles nos lo señalen con claridad que nuestra conciencia esté viva despierta sensible para darnos cuenta de lo que está pasando y que el Espíritu Santo con ese don de fortaleza nos conceda la sensatez y la rotundencia del amor para decir un no muy grande al pecado y recibir el consuelo de los ángeles de un padre orgulloso que nos dice que te dice hijo mío que bien lo has hecho que la Virgen María que venció todas las tentaciones y tuvo muchas por eso nunca pecó aunque podía haberlo hecho que ella que es maestra en la victoria ante la tentación nos enseñe que así sea el corazón ayúdala ya no